El equipo que con su forma de jugar intentaron llegar al área Buen juego por parte de Colonia Que nos sorprendió de los 15 minutos en adelante Porque los primeros 15 creo que lo controlamos bien Es más, creo que fuimos más Después se hace muy difícil Como yo lo dije hoy, lo dije en un tono de broma en el vestuario Pero es la realidad Únicamente que nos toque contra Cerro Chato, contra Vergara Después las divididas van a ser siempre para las capitales Y así se hace muy difícil Todas las pelotas divididas fueron todas para Colonia No soy de poner excusas porque soy entrenador de fútbol Y tengo que tratar de que mi equipo rinda Pero es muy difícil, es muy difícil Hay que evaluar cómo echan a Andrada Hubieron situaciones iguales que el juez determinó de otra manera Hay un penal claro a Vargas De donde yo estoy es claro Y le saca amarilla Creo que tenemos 10 amarillas, 12, 14 Enano Me voy re caliente porque te vuelvo a repetir Que nosotros dirijamos en el sector 2 de San José No tiene nada que ver a que nos vayan a matar todos los partidos Porque ahora, hoy fue contra Colonia Ahora el miércoles jugamos con Canelones Capital Es la misma historia Y cuando vayamos a jugar a San José, ni qué hablar Si sos de Silda, está todo bien Pero digo, la dividida no te pueden matar como nos mataron Es muy difícil porque ya te digo Hoy se lo dije al técnico de Colonia contra el mismo partido Digo, te juega a favor contra nosotros Te va a pasar después contra Canelones Y contra San José Es muy difícil Ya en esta liga ha pasado eso En un montón de oportunidades más Y como le pasa a todos los sectores interiores Es muy difícil venir a jugar de igual a igual Como vinimos a jugar hoy nosotros Y las determinaciones arbitrales sean justas Se hace muy difícil Se vio con una idea clara Sobre todo en el primer tiempo Un equipo compacto Sabiendo lo que quería Y creo que el partido se quiebra En lo personal Cuando la expulsión de Andrada Nosotros controlamos, controlamos Y a ver Y hay algo que yo también siempre lo analizo El rival también juega Colonia juega muy bien Cuando el partido tiene ese quiebre Recibimos una expulsión Que yo considero que es totalmente injusta Porque digo La segunda amarilla No hay por qué sacarla Yo que se hubiera un montón de situaciones Que nada, digo Porque si no al final voy a parecer Que vine a llorar acá Y yo no lloro Simplemente me duele nada más Que pasen estas cosas Y sé que van a seguir pasando Pero bueno Hay que tratar de darle Cuatro días para un partido También importante Tres puntos de local Que me imagino Los querrás tener en tu bolsillo Sí, no, no Ahora en condición de local Contra Caneloni Bueno, vamos a ver Con lo que nos encontramos Donde arranquemos otra vez así Donde las divididas vuelvan a ser Para el equipo contrario Donde no haya dualidad de criterio A la hora de tomar determinación En referencia a los fallos Que puedan tener Se hace muy difícil Ya te digo El partido fue parejo En todo momento Una parte del primer tiempo Que ella nos sorprende Después el partido fue parejo Y claro Ya después con un futbolista de menos Con situaciones que Que nada Que te llevan a que vos Indefectiblemente Casi que no puedas atacar Porque todas las jugadas Eran falta Hay una falta de ataque Acá Lo último en este arco de acá Que nada Pero aflojen un poco Habíamos controlado bien El primer tiempo Y a veces viste Que los partidos La petaqueta Es muy importante Y así fue el primer gol Y después Entramos un descontrol bárbaro Y se nos fue el partido Que podíamos haber Conseguido algo Hoy acá Fue muy parejo Pero yo creo que Si hay un balance Fue un poco más claro De nosotros Pero esto no es A mérito Esto hay que hacer los goles Y a veces Estas cosas Pequeños errores No arbitrales Pero Que te juegan en contra A veces te perjudican Y bueno Lo pagamos caro hoy Hay que apostar ahora A los puntos de local Que se puedan venir Ahora sin ir más lejos Cuatro días Para enfrentar a Canelones Sí, sí Hay que hacernos Hay que hacernos Hay que hacernos fuerte local Yo creo que Ganando los tres local Y pescicando algún puntito de afuera Siempre te metes Entonces Intentaremos Conseguir Los máximos puntos posibles De local Y Estamos para dar pelea En cualquier escenario también Seguir ¿Qué? ¡Gracias!